Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El ejemplo de una enfermedad luminosa mueve miles de corazones. El canal del Hogar de la Madre publica un vídeo titulado En memoria de la hermana Ruth María O'Callaghan. Un vídeo que en poquísimo tiempo está teniendo una gran repercusión en miles de corazones que a través del ejemplo de esta hermana, sierva del Hogar de la Madre, están encontrando el valor y el sentido del sufrimiento. La hermana Ruth María fue entrevistada en programas como Cambio de Agujas y Echar las redes de HM Televisión, donde compartió su testimonio de conversión y su vida como misionera. Originaria de Dublín, Irlanda, la hermana Ruth María entró en las siervas del Hogar de la Madre en el año 1999, a la edad de 22 años. Durante su adolescencia y juventud se había alejado mucho del Señor y de la fe, pero gracias a la intercesión de la Virgen María y a las oraciones de su madre, recibió una gracia de conversión y cambió de vida durante una peregrinación a Međugorje en el verano de 1998. La experiencia que tuvo allí del amor de Dios fue tan fuerte que empezó a pedir al Señor la gracia de poder pertenecerle solo a Él y dedicarle toda su vida. Desde su encuentro con Dios, la hermana se convirtió en un faro luminoso cuya vida fue ejemplo para muchas personas. El 19 de diciembre de 2019, a los 43 años de edad, le diagnosticaron un cáncer de mama no operable y con metástasis en los huesos, que supo aceptar con alegría y un profundo espíritu de fe. «Esta enfermedad es de la Virgen y con ella me ofrezco. Es ella la que va dirigiendo mi vida», dijo al enterarse de su estado de salud. Supo que pronto se iba a encontrar con el Señor y se dirigió a nuestra madre. «Estoy en tus manos». Esto le llenaba de mucha paz. «Nunca he podido decir tan claro y con tanta convicción que mi vida está en sus manos. Lo que me conforta mucho es la mirada de la Virgen sobre mí». Ofreció su vida de manera especial por la fe de su país natal, Irlanda, que veía debilitada. Ella misma contaba que en el año 2015 organizó una peregrinación a Irlanda para jóvenes. Visitaron un lugar llamado La Roca de Kassel, donde murieron mártires todos los fieles católicos de la zona. Allí le captó la atención una imagen de la Virgen que había en el cementerio, con un rostro muy tierno y triste a la vez, estropeado por el paso del tiempo. Experimentó que la Virgen le decía «Mira lo que me han hecho, se han olvidado de mí. ¿No te ofrecerías para reparar esto?». Y en su interior se ofreció de nuevo a la Virgen. «Lo hice. Allí me ofrecí para trabajar por ella, para que Irlanda pudiese recuperar su vida y su ser, lo que siempre ha sido, un país católico y un lugar de santos y mártires». Dos años después, las siervas del hogar de la madre fundaron su primera comunidad en Irlanda y la hermana Ruth María fue enviada a trabajar por su país. Desde su muerte son numerosos los testimonios de personas que la han conocido, especialmente de jóvenes, por quienes cultivó un interés y un amor constantes, dedicándoles gran parte de su tiempo y de su vida, y que destacan la generosidad de la entrega y la alegría con la que la hermana Ruth María transmitía el Evangelio. «La sonrisa de la hermana Ruth María conmueve miles de corazones. Lo más hermoso de su vida es que siempre vivió con una sonrisa y olvido de sí en una entrega total a Cristo y al prójimo», afirma uno de los testimonios. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. «Alemania y Austria, una antigua costumbre para la epifanía». «India, católicos dieron comida especial navideña a 2.000 pobres». «Estados Unidos, conferencia episcopal, hora por la seguridad del país». «Polonia, Parlamento declara 2021 como el año del Cardenal Wyszynski». Pasaremos después a las noticias nacionales. «Visita de los Reyes Magos a algunas localidades españolas». «Sanz Ortiz, pionero en cuidados paliativos». «Año jacobeo comenzó con la conversión de un peregrino». «Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede». «Viajes del Papa Francisco para este 2021». «Palabras del Papa en el Ángelus del Día de la Epifanía». «Homilia del Papa en la Misa del Día de la Epifanía». «Existe una preciosa y antiquísima costumbre realizada en la fiesta de la Epifanía, recogida en el antiguo ritual romano anterior al Concilio Vaticano II y que tuvo gran arraigo en algunos países europeos como Alemania y Austria, donde se sigue celebrando todavía. Es una buena costumbre católica ligada a la liturgia de la Iglesia y que tiene un cierto aspecto de evangelización». «La costumbre consiste en que el 6 de enero los niños, ayudados por sus padres, escriben con tiza en las puertas de sus casas y de las de sus familiares la siguiente inscripción, las dos primeras cifras del año, luego C, M, B y finalmente las dos últimas cifras del año. Es decir, en el año 2019 la inscripción fue 20 más C más M más B más 19. Por supuesto, todo ello cantando villancicos y con buenas dosis de sano jolgorio. La inscripción se deja hasta Pentecostés o hasta que la borre la lluvia». La inscripción representa las iniciales en latín de «Christus mansionem benedicat», es decir, «Dios bendiga esta casa», una oración que nos vendrá muy bien durante todo el año y proclamará que nuestra casa es un hogar cristiano. Además, como la inscripción se realiza el día de la Epifanía, las letras también recuerdan en latín el nombre de los reyes magos, algo especialmente importante para los niños, especialmente en España, «Gaspar, Melchior y Baltasar», en español «Gaspar, Melchor y Baltasar». Además del hecho de realizar la inscripción, la costumbre de la Iglesia es realizar la bendición de las tizas antes de usarlas. La bendición debe hacerla un sacerdote, pero el padre de familia puede echar agua bendita sobre las tizas en caso de que no haya posibilidad de que un sacerdote las bendiga. El día de Navidad se celebró de una manera muy diferente y especial en la archidiócesis de Ranchi, Carcand. No hubo grandes decoraciones ni festejos fuera de lo común. La idea era darlo todo a los pobres y marginados. En la residencia del arzobispo no se colocaron luces ni se consumió ninguna comida de celebración. En su lugar se organizó una gran comida comunitaria para más de 2.000 conductores de bicitaxis. A los hermanos, padres, amigos y benefactores de esta archidiócesis de la India se les pidió que no llevaran flores o pasteles como obsequio y se les recomendó que dieran el dinero a otras obras de caridad. Con el importante apoyo de varias congregaciones como las Hermanas de la Caridad y muchos simpatizantes, se sirvió una comida de fiesta a los conductores. Cada uno de ellos recibió también una manta, una gamcha, prenda tradicional, una bufanda y una mascarilla protectora. El obispo auxiliar Teodore Mascareñas habló a los asistentes y explicó que los conductores de bicitaxi se vieron muy afectados por el confinamiento del COVID-19, perdieron su empleo y están luchando para volver a trabajar. El día de Navidad, Cristo se hizo un niño pobre, recordó, y la comunidad católica quería compartir su amor con estos amigos suyos que en el frío y en el calor, con lluvia o con sol, se esfuerzan por servir a todas las personas. En la oración que se recitó antes de comenzar la comida, Monseñor Félix Topo, arzobispo de Ranchi, agradeció a Dios por el regalo de los conductores de bicitaxi y oró por todos los que contribuyeron para hacer posible este evento, especialmente por las personas de buena voluntad que se sacrificaron para prestar ayuda. Con el corazón agradecido, los conductores volvieron a su casa. Uno de ellos dijo, hace un año que no comía una comida tan buena. Al evento también asistieron los legisladores Sri Bandu Tirkey de Mandar y Sri Rajesh Kachaf de Kirri. La Conferencia Episcopal y numerosos obispos en Estados Unidos han realizado un llamamiento a la concordia y una condena de los hechos violentos durante la sesión de ratificación de los votos del Colegio Electoral en el Capitolio. Los obispos católicos condenaron enérgicamente la incursión de manifestantes en el edificio del Capitolio el miércoles, mientras el Congreso debatía la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, lo que llevó a la evacuación de los legisladores y el disparo mortal de un manifestante por parte de las fuerzas del orden. Me uno a las personas de buena voluntad para condenar la violencia de hoy en el Capitolio de Estados Unidos. Esto no es lo que somos los estadounidenses. Oro por los miembros del Congreso, el personal del Capitolio, por la policía y todos los que trabajan para restaurar el orden y la seguridad pública, declaró Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. La transición pacífica del poder es uno de los sellos que caracterizan a esta gran nación. En este momento preocupante debemos volver a comprometernos con los valores y principios de nuestra democracia y unirnos como una nación bajo Dios. Que el Príncipe de Paz ponga fin a esta lucha y traiga la sanación y críticas constructivas en lugar del gobierno de la turba. Y que Dios bendiga a Estados Unidos, dijo el arzobispo Monseñor Gómez, quien confió el país al corazón de la Santísima Virgen María pidiendo. Que ella nos guíe por caminos de paz y nos obtenga la sabiduría y la gracia de un verdadero patriotismo y amor a la patria. En su propia declaración, el arzobispo Salvatore Cordillone, de San Francisco, agregó. A las muertes por una pandemia y la destrucción de los medios de vida de las personas, no debemos agregar un intento de guerra civil. Pedí el fin de la violencia en las calles cuando ocurrió este verano. Hago un llamamiento a todos los estadounidenses de buena voluntad para que denuncien esta violencia contra el Capitolio de nuestra nación ahora. El arzobispo William Lorry de Baltimore expresó, Oramos fervientemente por la paz y la protección de Dios sobre nuestro país, nuestros legisladores y todos los que se encuentran en peligro ese terrible día. El obispo Nicolás Di Marzio de Brooklyn pidió orar por la nación en este día sin precedentes de caos nacional para que podamos regresar al Estado de Derecho. Nosotros, como pueblo, siempre hemos respetado nuestras diferencias. La transferencia pacífica del poder es el sello distintivo de nuestra democracia, dijo. También se manifestó en contra de las protestas el obispo Frank Cayano, de Bridgeport. Hay pocas palabras que puedan describir la conmoción que siento al ver nuestro Capitolio ocupado por alborotadores violentos. Como estadounidenses deberíamos estar profundamente perturbados al ver un símbolo importante de libertad en nuestra nación violado de esa manera, dijo en Twitter. El resultado final de la elección fue a favor del demócrata Joe Biden, que aunque abiertamente dice ser católico, ya se ha manifestado a favor del derecho al aborto, entre comillas, como una ley federal. El Parlamento Polaco ha declarado 2021 el año del cardenal Stefan Wyszynski, en honor al eclesiástico que ayudó a preservar y fortalecer el cristianismo bajo el régimen comunista. Las resoluciones de ambas Cámaras del Parlamento, la Segem, Cámara Baja, y el Senado, Cámara Alta, elogiaron los logros del cardenal que dirigió la Iglesia polaca en el apogeo de la opresión comunista, y se espera que sea beatificado pronto. La resolución del Segem dice, en su actividad sacerdotal, el primado del milenario prestó atención a la dignidad inherente al hombre, fuente de todos sus derechos. La resolución del Segem también elogió al cardenal por su sólida defensa de la independencia de la Iglesia bajo el comunismo. Aludea a su carta de 1953 al líder comunista de Polonia, Moleslaw Bierut, en la que se negaba a subordinar la Iglesia a las autoridades declarando, non possumus, no podemos. El cardenal Wyszynski fue encarcelado ese mismo año. Como hombre de profunda fe y amor por la Iglesia y la patria, buscó el acuerdo con las autoridades. Sin embargo, cuando las acciones de las autoridades de la República Popular polaca amenazaron los derechos de la Iglesia y los fieles, escucharon el resuelto non possumus. El primado de Polonia fue encarcelado. Se convirtió en un símbolo de una actitud inquebrantable de oposición al mal. Dice la resolución, fechada el 27 de noviembre y aprobada por 387 votos contra 48 y 16 abstenciones. En su resolución, el Senado describió al cardenal Wyszynski como uno de los más grandes polacos del siglo XX. Es imposible describir con precisión los méritos y el papel que jugó el primado Stefan Wyszynski en esos años para Polonia y la Iglesia. Él y Juan Pablo II fueron juntos los grandes maestros de la nación y apoyaron a los polacos en los momentos más difíciles de la historia de nuestra patria, dice la resolución, fechada del 2 de diciembre y aprobada por 77 votos, 3 en contra y 2 abstenciones. Este año marca el 120 aniversario del nacimiento del cardenal Wyszynski y el 40 aniversario de su muerte. Nació el 3 de agosto de 1901 en Zucela, a 60 millas al noroeste de Varsovia. Su causa de beatificación se abrió en 1989. El 3 de octubre de 2019, el Vaticano anunció la aprobación de un milagro atribuido a la intercesión del cardenal. El milagro involucró la curación de una mujer de 19 años de cáncer de tiroides en 1989. Después de que la joven recibió el diagnóstico incurable, un grupo de monjas polacas comenzaron a orar por su curación a través de la intercesión del cardenal. La beatificación debía tener lugar el 7 de junio de 2020 en Varsovia, pero a finales de abril la ceremonia se pospuso a una fecha indefinida debido a la pandemia del coronavirus. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, no han podido salir las tradicionales cabalgatas de reyes magos por las calles, saludando a niños y mayores y repartiendo regalos y caramelos. Sin embargo, los reyes sí acudieron a algunas parroquias de España, en donde pudieron recibir a las familias que llegaban para exponer sus deseos más profundos y las inquietudes de sus corazones. Es el caso de Alcalá de Henares, donde los reyes visitaron la catedral y el Palacio Arzobispal la tarde del 3 de enero. El mismo día también se organizó un Belén viviente con exposición del Santísimo Sacramento en el mismo Palacio Arzobispal, en la Plaza de Armas. Allí la gente podía adorar al mismo Jesús recién nacido, exponerle sus inquietudes y cantar villancicos. Todo se llevó a cabo con las debidas disposiciones de distancia y precauciones por el COVID. Por su parte, el arzobispo de la diócesis, don Juan Antonio Rechpla, en el momento de recibir a sus majestades los reyes magos de Oriente, ofreció un discurso de Navidad para todos los presentes. Seguidamente, los reyes también dirigieron unas palabras de agradecimiento y aliento y pasaron por orden a adorar al rey de reyes. Otra localidad madrileña también abrió las puertas de la parroquia para recibir a los reyes. Así, en la parroquia de Arroyomolinos de la diócesis de Getafe, sus majestades pudieron asistir y recibir a los niños y a sus padres. En esta ocasión, los reyes se colocaron cada uno en una tienda de campaña alistada para la ocasión y para poder guardar mejor las distancias de seguridad sanitaria. Sobresale la petición que uno de los niños hizo a uno de los reyes con el que estuvo hablando y que luego el mismo niño contó cuando salió de su entrevista con el rey. El niño dijo que solo había pedido una cosa al rey y era poder ser feliz. Ya que sus padres están separados y él sufre las consecuencias de esta situación. Eso es lo que más quiero, dijo el niño ante la pregunta de ¿qué has pedido hoy a los reyes? En una entrevista concedida a un diario nacional, el doctor Jaime Sanz Ortiz, prestigioso oncólogo que creó la primera unidad de cuidados paliativos en España, señala la contradicción de imponer la eutanasia para evitar el dolor cuando hoy es posible quitar ese dolor a casi todos los enfermos. Nadie quiere morirse, lo que no quieren es tener dolor, explica. Los enfermos quieren poder dormir y no sufrir y podemos hacerlo perfectamente. De ahí que señale la gran contradicción que implica la eutanasia. Si todos los enfermos están sin dolor, ¿quieren matarlos sin dolor? Si usted le quita el dolor al enfermo, lo que no hace entonces es decirle, le voy a matar para que no le duela, si no hay nadie que quiera morirse. El doctor Sanz fue el promotor en 1982 de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, y fue el primer presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL. En aquella época había muchos enfermos con dolor intenso, en particular pacientes oncológicos que necesitaban paliarlo para poder dormir. Pero hasta 1988 no se dispuso de medicamentos adecuados para abordar la situación. Hoy es distinto, hay opioides por vía oral, subcutánea y con todas las cosas necesarias que permiten al paciente descansar, dormir y no tener dolor. El tratamiento con morfina, por ejemplo, ha ido evolucionando en positivo, se han ido subiendo escalones y cada vez que se sube uno de esos escalones se extiende la terapia sin dolor más tiempo. Las cosas han avanzado mucho, desde que empezó a utilizarse como medicamento en 1975 y ha dejado de ser considerada una droga para ser vista como un analgésico. Por eso los cuidados paliativos constituyen una actividad médica basada en el mejor analgésico del mundo, que además es barato y que permite al paciente hacer vida normal a pesar de tener un cáncer con metástasis, por ejemplo. Aunque hay que saber cuándo, cómo, cada cuánto y por qué administrarla. De ahí que no tenga sentido la eutanasia sin haber garantizado un acceso universal a los cuidados paliativos. El año jacobeo comenzó hace una semana con la conversión de su primer peregrino, Luis Cañas, que sufrió una crisis profunda cuando su mujer se divorció de él en 2013. Luis Cañas se confesó el mismo día que llegó a Santiago, después de siete años sin hacerlo. Luis Cañas salió a pie de Triacastela, Lugo, un día después de Navidad, y llegó a la plaza del Obradoiro después de hacer una última etapa de 40 kilómetros el 30 de diciembre, un día antes de que diera comienzo el año santo compostelano. Se dirigió entonces a la oficina del peregrino. Allí recibió el último sello en su credencial. El primero data de la Semana Santa de 2019 y sitúa a este peregrino conquense en el Campello, Alicante. Y se dispuso a acceder a la capilla de la oficina para asistir a la misa de las 12 de la mañana. Cuando abrí la puerta, el padre Manny acababa de comenzar la Eucaristía y estaba completamente solo, asegura Cañas. Pero a pesar del podéis ir en paz, el peregrino no abandonó el oratorio, sino que le pidió al cura que le escuchara en confesión. Tuve una crisis profunda cuando mi mujer se divorció de mí en 2013 y llevaba más de cinco años sin confesarme, asegura Luis, quien define esta experiencia como una de esas cosas que te regala el camino. Con los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, Cañas tan solo aspiraba ya a cruzar la Puerta Santa. Estaba previsto que le abriera unas horas después el arzobispo de Santiago. La ceremonia comenzó a las cuatro y media de la tarde. En la humilidad de la misa que siguió a la apertura, Monseñor Julián Barrio instó a afrontar las circunstancias especiales de este jacobeo marcado por el COVID-19 con una esperanza cristiana que es audaz y sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que acortan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más digna. El Año Santo añadió el prelado, no es una huida espiritualista sino un compromiso para discernir cristianamente la realidad en medio de la crisis antropológica, espiritual, cultural y sanitaria en la que se han visto radicalmente sacudidas las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos. Ante este panorama aseveró, hacer presente a Dios es un bien para la sociedad. Sin embargo, el peregrino no pudo acercarse al templo jubilar. La Policía Nacional le impidió el paso. Tenían la catedral cerrada perimetralmente y solo levantaron el cerco poco después de las ocho de la tarde. Entonces Luis Cañas pudo ganar el jubileo. Fue la quinta persona en atravesar la Puerta Santa, pero el primero en hacerlo en calidad de peregrino. El vaticanista italiano Andrea Gagliarducci de Azistampa analiza los viajes que podría realizar el Papa Francisco este 2021, comenzando por la visita apostólica a Irak en marzo y que fue anunciada oficialmente por la Santa Sede. Si bien todo dependerá de la pandemia del coronavirus, hay otros dos posibles destinos del Santo Padre, Líbano y Sudán del Sur. La intención de ir al primero la expresó el Papa en su viaje de saludo por Navidad a los libaneses, mientras que el proyecto ecuménico de visitar el país africano se expresó en una carta firmada con el primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, y con el moderador de la Asamblea de la Iglesia de Escocia, el reverendo Martin Feyre. Las voces hablan de un posible viaje a Kazajstán y de uno a Serbia, que se agregaría al de Irak, afirma Gagliarducci. En Irak el Santo Padre visitará la ciudad de Ur de Caldea, desde donde Abraham partió a la tierra prometida. También a Mosul y a Caracos, en la llanura del Nínive, ciudades en reconstrucción después de ser arrasadas por los terroristas musulmanes del Estado Islámico. Y a Erbil, que fue el lugar a donde huyeron miles de desplazados por el ISIS. Pero toda la agenda del Papa está en ciernes y se irá concretizando a medida que se vea el desarrollo que va realizándose en esta situación de pandemia. Él es la estrella que apareció en el horizonte, el Mesías esperado, aquel a través del cual Dios realiza su reino de amor, justicia y paz. En la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa rezó el ángelus desde la biblioteca del Colegio Apostólico, meditando sobre el significado de la llegada de los Reyes Magos a la Gruta de Belén. La Epifanía no es un misterio más, es siempre el mismo acontecimiento de la Natividad, pero visto en su dimensión de luz, luz que ilumina a cada hombre, luz que hay que acoger en la fe y luz que hay que llevar a los demás en la caridad, en el testimonio, en el anuncio del Evangelio, dijo Francisco. Es una luz dada por Dios a Jerusalén y destinada a iluminar el camino de todos los pueblos. Esta luz tiene la fuerza de atraer a todos, cercanos y lejanos. Todos se ponen en camino para alcanzarla. Es una visión que abre el corazón, infunde aliento, invita a la esperanza, expresó el pontífice. Por su parte, San Mateo, al relatar la llegada de los magos, muestra que esta luz es el niño de Belén, es Jesús, aunque no todos acepten su realeza, señaló el pontífice. Él es la estrella que apareció en el horizonte, el Mesías esperado, aquel a través del cual Dios realiza su reino de amor, justicia y paz. Es una luz que se difunde a través de la evangelización. Debemos acoger esta luz en nosotros y difundirla a los demás. También nosotros, como los magos, estamos llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo, expresó Francisco. Es el camino de la fe a través de la oración y la contemplación de las obras de Dios, que continuamente nos llenan de alegría y de asombro siempre nuevo, añadió. El Papa terminó invitando a invocar la protección de la Virgen sobre la Iglesia, para que ella difunda en todo el mundo el Evangelio de Cristo. Lumen gentium, luz de todos los pueblos. En la Misa de la Solemnidad de la Epifanía de este 6 de enero de 2021, el Papa Francisco rezó para que el Señor Jesús nos haga verdaderos adoradores suyos, capaces de manifestar con la vida su designio de amor que abraza a toda la humanidad. El Santo Padre presidió la Eucaristía en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, con la asistencia de pocos fieles, debido a las medidas sanitarias cautelares. Como es tradición, al inicio de la celebración el pontífice se detuvo en silencio orante ante la imagen del niño Jesús, y después de la proclamación del Evangelio por parte de un diácono, un cantante de la Capilla Sixtina cantó el anuncio de la próxima Pascua que será el 4 de abril de 2021. Durante su homilía, el Papa Francisco reflexionó en la narración del pasaje del Evangelio de San Mateo, que relata el momento en que los magos, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. En esta línea, el Santo Padre reconoció que adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato, exige una cierta madurez espiritual y es el punto de llegada de un camino interior, a veces largo. Y añadió que el ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de equivocar el objetivo, porque si no adora a Dios, adorará a los ídolos. No hay un punto intermedio, o Dios o los ídolos. El Santo Padre sugirió colocarse en la Escuela de los Magos para aprender de ellos algunas enseñanzas útiles, como ellos queremos ponernos de rodillas y adorar al Señor en serio. Y aconsejó tres actitudes, levantar la vista, ponerse en camino y ver. Para adorar al Señor es necesario ante todo levantar la vista, es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza y no hacer de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no significa que neguemos la realidad, fingiendo o creyendo que todo está bien. Se trata más bien de mirar de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, escucha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos, afirmó. Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. Levantar la vista, entonces, es el primer paso que nos dispone a la adoración. Se trata de la adoración del discípulo que ha descubierto en Dios una alegría nueva, distinta, dijo. En segundo lugar, el Papa aconsejó ponerse en camino, ya que antes de poder adorar al niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje, porque no se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino. Para ello, el Papa recomendó dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje, y alentó a no permitir que los cansancios, las caídas y los fracasos nos empujen hacia el desaliento, sino a reconocerlos con humildad para avanzar hacia el Señor Jesús. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia Aquel que nos ama, afirmó. Por último, el tercer consejo del Papa es ver más allá de la apariencia, como los magos que, arrodillándose ante el niño nacido en Belén, expresaron una adoración que era sobre todo interior. Abrir los cofres que llevaban como regalos fue signo de ofrecimiento de sus corazones. Para adorar al Señor es necesario ver más allá del velo de lo visible, que frecuentemente se revela engañoso. Herodes y los notables de Jerusalén representan la mundanidad, perennemente esclava de la apariencia. Ven y no saben ver. No digo ven y no creen, es demasiado. No, no saben ver, porque su capacidad es esclava de la apariencia. Están en busca del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra. E Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!